¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy quiero tomar unos minutos de su tiempo para hablar sobre los Bond Points. Este sistema, si bien es cierto, es ya conocido para jugadores intermedios o avanzados, las personas que recién están iniciando en el juego todavía no lo conocen, o si lo conocen todavía no saben muy bien cómo funciona. Así que quiero hablar un momento sobre esto. Los Bond Points de un Servant se pueden ver en la página de Profile del Servant. Vamos a ver por ejemplo Kintoki y en su estatus ahí sale cuántos Bond Points tengo. En este momento tengo 5 puntos de 10. El nivel 10 de Bond es el nivel máximo para cada Servant y se sube simplemente poniendo el Servant en tu party. No importa si lo pones adelante o atrás, simplemente mientras está en tu party y completes quests con ese Servant en tu party va a ganar Bond. Pues eso quiere decir que puedes tener hasta 5 Servants como máximo cada vez que terminas un quest y puedes subir sus Bond Points. Ahora, hay ciertas recompensas que te dan cuando llegas a cierto nivel de Bond Points y vamos a ver eso en este momento. Primero que nada le vamos a cambiar esto de aquí. Ok. Entonces, estas son las recompensas que obtenemos según el nivel de Bond que tengamos con nuestros Servants y dependiendo de la rareza del Servant. Entonces, vamos a explicar esto. De nivel de Bond 1 a 5, independientemente del Servant, simplemente se va a actualizar parte del Profile del Servant. Es decir, van a la parte de Profile y van a poder encontrar más cosas liberadas que te cuentan un poco sobre la historia del Servant. Pero a partir de nivel 6 a 9, vamos a tener recompensas dependiendo de la rareza del Servant. Por ejemplo, cuando tu Servant es 5 estrellas y le subes de nivel de Bond a 6, te van a dar 3 Saint Quartz. Lo mismo para nivel 7, nivel 8 y nivel 9. Cada nivel en un Servant 5 estrellas, a partir del 6 hasta el 9, te va a dar 3 Saint Quartz. Para los 4 estrellas, a partir del Bond 6 hasta el 9, van a dar 2 Saint Quartz y por 3 estrellas van a dar 1 Saint Quartz cada vez que subes de Bond level del 6 al 9. Para los Servants de 2 estrellas, el nivel de Bond 6 y 7 va a dar Golden Apples y de ahí Saint Quartz y los de 1 estrella 6, 7 y 8 van a dar Golden Apples y de ahí 1 Saint Quartz. Eso es hasta nivel 9. A nivel 10, cada Servant tiene un Craft Essence diseñado solamente para ese Servant y solamente va a funcionar cuando lo utiliza ese Servant. Ya hablaremos de las Craft Essence específicas de cada Servant en otro video, pero eso es solamente para que sepan qué pasa cuando llegas a Bond nivel 10. Ahora, ¿cuál es la mejor quest o la mejor forma de subir estos Bond Points o dónde consigo más Bond Points? Primero, antes de que saliera Oqueanos, la mejor forma de obtener Bond Points era haciendo las misiones diarias de experiencia. Como ven, los Bond Points que nos otorvan todavía son 615 Bond Points por 40 AP. Eso quiere decir que son 15 puntos de Bond, 15 Bond Points por 1 de AP. Que eso no estaba mal, pero sí es bien lento. Cuando salió Oqueanos, sin embargo, esto se hizo mucho más fácil. En Oqueanos hay una misión que es la última de las Free Quests, que es Bountiful Sea, que cuesta 18 de AP y da exactamente la misma cantidad de Bond Points que el Daily Quest de experiencia, 615. Esto quiere decir que vamos a obtener 34 Bond Points por 1 punto de AP. Este es el mejor lugar ahora mismo para subir Bond Points. Ahora, este Quest es bien, bien, bien complicado, así que tengan cuidado cuando vayan a hacerlo. No digan, ay Andrés, si tú me dijiste que acá podía y pensé que era fácil porque era Free Quests y me destruyeron y tuve que usar mis Commands. No. Les aviso, es bien difícil. Dense cuenta los enemigos que hay. Hay Sabers, hay Lancers y hay dos Archers. Y superan 23k, 68k de vida, 74k, 81k. Si van a ir a hacer esto, vayan preparados. Vayan con sus Servants leveleados. Y mientras tengan Servants en nivel 80 con los que nos han regalado, en verdad, no deberían tener problemas ya. Pero de todas maneras, vayan con cuidado. Ahora, cuando salga Londres, vamos a tener una nueva misión, que es justamente también la última Free Quest de Londres, que nos va a dar por 20 de AP, 695 Bond Points. Es decir, 35 Bond Points por 1 punto de AP. Es ligeramente superior al de Oceanos, solamente por un punto más de Bond Points por AP. Es ligeramente superior y los enemigos son completamente diferentes. Una vez que salga Londres y puedan terminarlo y llegar a este Free Quest, vayan probando si les conviene más este o el de Oceanos. En verdad, la diferencia en realidad no es mucha. Si tienen mejores Servants para hacer el de Londres, bien, vayan a informar en ese. Si tienen mejores Servants para hacer el de Oceanos, pueden hacerlo acá. Obviamente, conforme vayamos obteniendo más actualizaciones y más singularidades, se nos va a ser cada vez más fácil subir los Bond Points. Pero por ahora es lo que tenemos. Bien chicos, espero les haya gustado este video, les haya parecido informativo. De ser así, no se olviden de darle manito arriba al video, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Muchas gracias a todas las personas que están viendo estos videos y de los comentarios que me dejan. Siempre estoy muy interesado en saber cómo les está yendo a ustedes en el juego. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les va? ¿Qué les salió? ¿Hicieron gacha? ¿No hicieron gacha? ¿Rolearon por Jan en este banner que ha habido entre hoy y ayer? ¿No relearon por Jan? ¿Están utilizando el truco de los Friend Points? Me interesa bastante saber cómo les va a ustedes en el juego. Y sobre todo, ¿cómo puedo yo ayudarlos a ustedes? Si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, por favor, déjenmela en la sección de comentarios o en el Discord o en mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana con un nuevo video. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.